... Pasaban 13 minutos de las 12 de la mañana cuando ha estallado la fiesta en Tarazona. En ese momento el cipotegato subía a lo alto de su escultura y saludaba desde allí a las más de 10.000 personas congregadas en la plaza. Antes el cipotegato ha tenido que hacer frente a un recorrido de más de un kilómetro de distancia salvando muchos obstáculos. Un año más Tarazona celebra las fiestas en honor a San Atilano, en las que el acto más visual es esa famosa lluvia de tomates al personaje del cipotegato. El cipotegato ha tenido que realizar su recorrido esquivando los proyectiles en forma de tomate. Y es que hoy se han lanzado, Lena Fortes, más de 15 toneladas de tomate. Aunque no lo parezca, hace unas horas aquí se ha vivido una verdadera batalla campal. El cipotegato salía puntual a las 12 del mediodía para recorrer poco más de un kilómetro. Un trayecto que ha hecho enfrentándose a miles de tomates y junto a unas 10.000 personas que lo han apoyado durante todo el trayecto. Gorka, el cipotegato de este año, nos ha confesado que hoy ha cumplido un sueño. Y como cada año ha sido él el que ha elegido el recorrido. Y este lo ha hecho decantándose por lugares muy especiales para él, como la Plaza de Toros Vieja, donde residió de pequeño. 10.000 personas fuera esperando un único objetivo. Él, a sus 21 años, ha logrado la primera vez que se presentaba al sorteo vestir el traje que más pesa en Tarazona. Pesa en el orgullo y la responsabilidad. Un orgullo de representar a Tarazona y a todos los tirasoneses. Y bueno, pues al fin y al cabo es lo que esta tradición es. Para todos nosotros esto es lo más grande que hay. Ellos han guardado el secreto y ahora comparten los nervios. Es un momento inolvidable y se vive en familia. Cardiacos ya, cardiacos en este momento, nerviosos. Nerviosos, esperando el momento. Siento un dolor de corazón porque pienso que le va a pasar esos atropellos cuando salen. Puede estar tranquila porque no está solo. Desde que supe que era él, le dije que me haría ilusión a mí ir con él y me eligió a mí de entre todos los amigos. Y es un orgullo poder salir con él. Fuera le aguardan el resto de su escolta y 10.000 personas con la idea de ponérselo difícil. Apenas se distingue entre una masa humana en la que se aprecia una especie de pasillo. Todo para salir de la plaza y recorrer los rincones de Tarazona más especiales para él. Entre ellos, la vieja plaza de toros donde vivió en su niñez. 500 personas le han acompañado y lo han devuelto así, ya triunfal, a presentarse ante una muchedumbre que lo aclama. Muy emotivo, he disfrutado mucho, me ha ayudado muchísimo la gente. La verdad es que no tengo forma de dar gracias a todos los que me han ayudado. Cada año sin más los que no quieren perderse una fiesta en la que la emoción pesa más que las 15 toneladas de tomate lanzadas hoy. Hoy el Cipotegato me atrevería a decir que ha sido el más multitudinario de las últimas décadas. Y eso quiere decir que por algo más que por las fiestas, sino también por el rico patrimonio, por el elemento de atracción que tiene la ciudad, pues conseguimos que poco a poco más nos visiten. A Gorka le costará diferir la experiencia. También al Cipotegato 2015, que lo ha vivido de cerca, de incógnito, como reserva. Pero eso ya se lo preguntaremos al año comienzo. Así se vivía el momento más importante del día, pero poco a poco la plaza comienza a recuperar la normalidad. Los plásticos que protegían las pachadas ya se han retirado y los servicios de limpieza eliminan el rojo que han dejado los tomates. Pero para vivir toda esta fiesta ha habido que coger fuerzas desde primera hora, con almuerzos y disfrutando de las charangas. Para vivir un momento que dicen, solo se puede explicar si se hace desde después.